Inicia tu día, manifestando abundancia, riqueza y dinero con afirmaciones y decretos. Yo soy por Connie Méndez. En el vasto y misterioso universo de la autosuperación y la manifestación consciente, hay figuras que resplandecen como faros de sabiduría, guiándonos hacia la comprensión más profunda de nuestro potencial infinito. Entre estas luminarias se encuentra Connie Méndez, una visionaria espiritual cuyo legado perdura como un faro de inspiración para todos aquellos que buscan desatar su poder interior y transformar sus vidas. En el corazón de las enseñanzas de Connie Méndez yace el concepto del yo soy y las afirmaciones, una herramienta poderosa para la manifestación de la riqueza, la abundancia y el dinero en nuestras vidas. Con su voz apasionada y su sabiduría trascendental, Connie Méndez nos recuerda que somos seres divinos, dotados de un poder ilimitado para moldear nuestra realidad a través de nuestras creencias y pensamientos. En esta exploración del yo soy y las afirmaciones, nos sumergimos en un viaje de autodescubrimiento y transformación, explorando las profundidades de nuestra conciencia y desafiando los límites de lo posible. A través de la guía atemporal de Connie Méndez y su enseñanza eterna, descubrimos el camino hacia la realización plena de nuestro potencial divino y la materialización de nuestros sueños más audaces. Connie Méndez nos enseña que el poder del yo soy reside en nuestra capacidad para reconocer y afirmar nuestra divinidad interior, trascendiendo las limitaciones autoimpuestas y abrazando nuestra herencia celestial con valentía y determinación. En sus palabras, encontramos la inspiración para liberarnos de las cadenas del miedo y la duda, y para abrazar el verdadero propósito de nuestras vidas con amor y gratitud. En este viaje de autodescubrimiento y transformación, nos unimos a Connie Méndez y a todos aquellos que han sido tocados por su sabiduría, en un viaje hacia la plenitud y la realización personal. Con cada afirmación pronunciada y cada pensamiento alineado con la vibración de la abundancia, nos acercamos un paso más hacia la manifestación de nuestros sueños más profundos y la creación de un mundo de infinitas posibilidades. Que la luz eterna de Connie Méndez continúe guiándonos en nuestro camino hacia la plenitud y la realización, recordándonos siempre el poder insondable del yo soy y las afirmaciones para transformar nuestras vidas y manifestar la abundancia en todas sus formas. En su legado perdura la llama de la esperanza y la inspiración, iluminando el camino hacia un futuro lleno de promesas y posibilidades ilimitadas. En el tejido cósmico de la existencia, cada uno de nosotros es una amálgama de energía divina, una chispa del universo encarnada en forma humana. En nuestro núcleo más profundo, nace el poder primordial del yo soy, una afirmación que trasciende las fronteras del tiempo y el espacio, resonando en la eternidad misma. Cuando pronunciamos estas dos simples palabras, estamos invocando la esencia misma de nuestra divinidad interior, declarando nuestra conexión con la fuente universal de toda creación. El yo soy es el lenguaje del alma, la expresión pura de nuestra existencia en su estado más elevado. Es más que una mera declaración de identidad. Es un manifiesto de empoderamiento, una afirmación audaz de nuestra capacidad para dar forma al mundo que nos rodea. En este acto de autorreconocimiento, nos elevamos por encima de las limitaciones autoimpuestas y abrazamos nuestra herencia divina con valentía y determinación. Cuando comprendemos verdaderamente el poder del yo soy, nos damos cuenta de que somos co-creadores activos de nuestra realidad. Cada palabra que pronunciamos, cada pensamiento que albergamos, es una semilla que plantamos en el jardín de nuestra conciencia, destinada a germinar y florecer en la realidad material. Al afirmar con convicción y fe que yo soy rico, yo soy abundante, yo soy próspero, estamos sembrando las semillas de la abundancia en nuestra vida, atrayendo hacia nosotros la opulencia en todas sus formas. La ley de atracción, en su esencia más pura, es la fuerza magnética que une nuestras intenciones con la realidad que deseamos experimentar. Al alinear nuestra energía con la vibración de la abundancia y la gratitud, nos convertimos en imanes para la prosperidad, atrayendo hacia nuestras vidas todas las bendiciones que el universo tiene para ofrecer. Es un baile cósmico de energía y manifestación, donde nuestras creencias y expectativas moldean el tejido mismo de la realidad. La metafísica, por su parte, nos enseña que somos seres multidimensionales, capaces de trascender las limitaciones del espacio y el tiempo. En el reino metafísico, no hay barreras insuperables ni obstáculos insalvables. Solo existe la infinita posibilidad de creación y transformación. Al elevar nuestra conciencia más allá de los confines de la realidad física, nos abrimos a un vasto océano de potencial ilimitado, donde todo es posible para aquellos que creen y confían en su propio poder interior. Para manifestar riqueza, abundancia y dinero a través del yo soy y las afirmaciones, es fundamental cultivar una mentalidad de abundancia en todo momento. Esto implica liberar cualquier creencia limitante o pensamiento negativo que pueda obstaculizar nuestra capacidad para recibir. En su lugar, debemos cultivar una profunda sensación de gratitud por todo lo que ya tenemos, reconociendo que la verdadera riqueza reside en nuestra capacidad para dar y recibir amor incondicional. Visualiza tus deseos con claridad y detalle. Sumérgete en la emoción de su realización y afirma con confianza que ya son tuyos. Mantén tu enfoque en lo que deseas manifestar, sin permitir que las dudas o la negatividad te desvíen de tu camino. Confía en el proceso del universo, sabiendo que todo se está manifestando en perfecta armonía y sincronía divina. En la esencia misma del yo soy, reside la semilla del potencial ilimitado. Es el eco eterno del ser supremo resonando dentro de cada uno de nosotros, recordándonos nuestra verdadera naturaleza divina. Cuando nos sumergimos en el poder del yo soy, nos alineamos con la corriente misma de la creación, reconociendo que somos co-creadores activos de nuestra realidad. Cada afirmación que pronunciamos es una declaración de intención, una invitación al universo para que nos conceda nuestros deseos más profundos. Sin embargo, es importante comprender que las afirmaciones no son simplemente palabras vacías. Son portadoras de energía y vibración, que moldean la realidad a través de la poderosa ley de la atracción. La ley de atracción, en su esencia más simple, establece que atraemos hacia nosotros aquello en lo que enfocamos nuestra atención y energía. Al afirmar con convicción que somos ricos, abundantes y prósperos, estamos enviando una señal al universo de que estamos listos para recibir todas las bendiciones que tiene para ofrecer. Es como si estuviéramos sintonizando una radio para recibir una estación específica. Al alinear nuestra vibración con la de la abundancia, nos convertimos en imanes para la riqueza y la prosperidad. Sin embargo, el poder de las afirmaciones va más allá de simplemente repetir palabras. Para que sean efectivas, deben estar respaldadas por una creencia profunda en su veracidad y una emoción genuina que las impulse hacia la manifestación. Es importante sentir la emoción de la realización de nuestras afirmaciones, visualizando con claridad y detalle cómo sería nuestra vida si ya hubiéramos alcanzado nuestros deseos más profundos. La metafísica nos enseña que somos seres multidimensionales, con acceso a planos de existencia más allá de lo físico. En este reino de potencial ilimitado, nuestras creencias y pensamientos tienen el poder de moldear la realidad a nuestro alrededor. Al elevar nuestra conciencia más allá de los confines de lo mundano, nos abrimos a un vasto océano de posibilidades infinitas, donde todo es posible para aquellos que tienen la valentía de creer en su propio poder interior. Para manifestar riqueza, abundancia y dinero a través del yo soy y las afirmaciones, es fundamental cultivar una mentalidad de abundancia en todos los aspectos de nuestra vida. Esto implica liberarnos de cualquier creencia limitante o pensamiento negativo que pueda obstaculizar nuestro camino hacia la prosperidad. En su lugar, debemos cultivar una profunda sensación de gratitud por todo lo que ya tenemos, reconociendo que la verdadera riqueza reside en nuestra capacidad para dar y recibir amor incondicional. En resumen, el poder del yo soy y las afirmaciones es una herramienta poderosa para la manifestación de la riqueza, la abundancia y el dinero en nuestras vidas. Al alinear nuestra energía con la vibración de la abundancia y la gratitud, nos convertimos en imanes para la prosperidad, atrayendo hacia nosotros todas las bendiciones que el universo tiene reservadas. Con fe, confianza y determinación, podemos abrirnos a un mundo de infinitas posibilidades, donde nuestros sueños más audaces se convierten en realidad. La manifestación de riqueza, abundancia y dinero a través del yo soy y las afirmaciones, es un acto de co-creación consciente con el universo. Al asumir la responsabilidad de nuestras propias creaciones, nos convertimos en maestros de nuestro destino y arquitectos de nuestra propia realidad. Que cada palabra afirmativa sea un paso más hacia la realización plena de tu potencial divino y la materialización de tus sueños más audaces. Confía, cree y recibe con gratitud todo lo que el universo tiene reservado para ti. Ahora te invito a escuchar y a repetir una serie de afirmaciones positivas muy poderosas sobre la manifestación de riqueza, abundancia y dinero. Yo soy un imán para la riqueza y la prosperidad. Yo soy digno de recibir abundancia en todas sus formas. Yo soy el creador de mi propia realidad financiera. Yo soy capaz de atraer dinero con facilidad y fluidez. Yo soy un recipiente abierto para recibir grandes cantidades de dinero. Yo soy merecedor de vivir una vida de abundancia y opulencia. Yo soy bendecido con una fuente inagotable de ingresos. Yo soy consciente de mi capacidad para generar riqueza ilimitada. Yo soy un canal para la manifestación de dinero en mi vida. Yo soy abundancia en acción, creando constantemente nuevas oportunidades financieras. Yo soy agradecido por la abundancia que fluye hacia mí en todo momento. Yo soy libre de cualquier creencia limitante sobre el dinero. Yo soy el arquitecto de mi destino financiero, construyendo una base sólida de prosperidad. Yo soy un imán para las oportunidades lucrativas y las inversiones exitosas. Yo soy consciente de mi valor y merezco ser recompensado generosamente por mis esfuerzos. Yo soy un maestro del flujo financiero, equilibrando sabiamente ingresos y gastos. Yo soy capaz de transformar mis sueños en realidad financiera. Yo soy un catalizador para la expansión constante de mi patrimonio. Yo soy bendecido con una mentalidad de abundancia que atrae la prosperidad hacia mí. Yo soy digno de vivir una vida de lujo y confort. Yo soy un imán para la buena fortuna y la prosperidad duradera. Yo soy un socio activo en el baile de la creación financiera, atrayendo oportunidades en cada paso. Yo soy un receptor receptivo de las bendiciones financieras del universo. Yo soy agradecido por el dinero que fluye hacia mí en cada momento. Yo soy un creador consciente de mi realidad financiera, moldeando mi destino con pensamientos positivos y acciones deliberadas. Yo soy un ser ilimitado, capaz de manifestar abundancia en cualquier área de mi vida. Yo soy un imán para la prosperidad, atrayendo riqueza en todas sus formas. Yo soy libre de cualquier bloqueo o limitación que obstaculice mi flujo de abundancia. Yo soy un ser digno de vivir una vida de opulencia y bienestar. Yo soy agradecido por cada bendición financiera que recibo. Yo soy capaz de transformar cualquier obstáculo en una oportunidad para el crecimiento y la expansión financiera. Yo soy un generador de prosperidad, creando un futuro abundante para mí y para los que me rodean. Yo soy consciente de mi capacidad para crear riqueza a partir de mis talentos y habilidades únicas. Yo soy un ser merecedor de recibir abundancia en todas las áreas de mi vida, incluyendo la financiera. Yo soy un canal abierto para el flujo constante de dinero y abundancia en mi vida. Recuerda repetir estas afirmaciones con convicción y fe, permitiendo que su poder transformador te lleve hacia la manifestación de la riqueza, la abundancia y el dinero que deseas experimentar en tu vida. Pensamiento. Cada palabra y cada acción que tomamos es como un pincel en nuestras manos. Con cada afirmación del yo soy, estamos creando una obra maestra única y personal. Pintando el paisaje de nuestro destino con los colores vibrantes de nuestra intención y nuestra fe. Imagina por un momento el poder que reside dentro de ti. La capacidad de transformar tus sueños en realidad. De manifestar la riqueza, la abundancia y el dinero que anhelas en tu vida. Está todo al alcance de tu mano, esperando ser invocado por la magia de tus propias palabras. Cada día, al despertar con la promesa de un nuevo amanecer, te invito a sumergirte en el flujo eterno del yo soy. Permítete afirmar con convicción y pasión que eres un imán para la riqueza. Que estás rodeado de abundancia en todas sus formas. Que el dinero fluye hacia ti con facilidad y gracia. No subestimes el poder de tus pensamientos y palabras. Con cada afirmación del yo soy, estás sembrando las semillas de tu propio éxito. Regando el jardín de tu mente con la fertilidad de tus intenciones más elevadas. Y a medida que cultivas este jardín con amor y gratitud, verás cómo florece en una exuberante manifestación de tus deseos más profundos. Recuerda, querido amigo, que eres el maestro de tu destino. El arquitecto de tu realidad. Tienes el poder dentro de ti para crear la vida de tus sueños. Para alcanzar las estrellas y más allá. Todo lo que necesitas hacer es creer, afirmar y recibir con gratitud todo lo que el universo tiene reservado para ti. Entonces, ¿qué estás esperando? El momento de empezar es ahora mismo. Toma las riendas de tu vida, sintoniza la frecuencia de la abundancia y déjate llevar por el flujo del yo soy. Con cada afirmación, estás un paso más cerca de la realización de tus sueños más audaces y la creación de la vida que realmente deseas vivir. Vamos, sumérgete en el poder del yo soy y descubre la magia que aguarda en tu interior. Tu destino te está esperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!